Uno de los acuerdos importantes en la cumbre anual del Grupo de los 20 Líderes es finalizar con el vertido de residuos plásticos en los océanos para 2050. En la cumbre que se lleva a cabo en Osaka, Japón, el medio ambiente, el cambio climático y la basura en los océanos son de los temas globales indispensables a tratar por parte de las 19 principales economías y la Unión Europea. Al respecto, Japón planea incluir en la declaración final el Blue Ocean Osaka Vision, un convenio para combatir la acumulación de residuos plásticos en los océanos y avanzar en la lucha contra el cambio climático. La Unión Europea prohibirá ciertos plásticos de un solo uso a partir del 2021, mientras que el acuerdo en el que se trabaja en Osaka consistiría en medidas voluntarias coordinadas entre países y el intercambio de información para frenar la contaminación oceánica de dicho material. En la misma tesitura, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó a los líderes para elevar los esfuerzos y mitigar el cambio climático, ya que la situación ambiental actual es peor de lo que podríamos haber pronosticado.